¿Por qué dice conserva nuestra fe? Nuestra Santísima Madre de Guadalupe es la única que nos puede salvar de las garras del comunismo. Este hombre no ha hecho absolutamente nada. Cuando estaba en campaña dijo que iba a bajar la gasolina. Está igual o más cara. Puras mentiras, muerte, traición, inseguridad. Todo está peor. ¿Qué va a informar ese mequetrefe? ¿Qué va a informar? Y todavía le tira la bolita al pueblo. Quiere juzgar a los presidentes que el pueblo decida. Él levantó la mano y juró hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Él es el que lo tiene que hacer. Le pagamos para que haga eso. ¡Traidor! ¡Eres un traidor! ¿Usted ve a López Obrador como un enemigo de la religión? Yo no sé eso. Lo veo como un enemigo de nuestra patria. Y la única que puede salvar nuestra patria es nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. ¡Aquí está viva en México! Ok, entonces usted más bien ve esa figura, no porque él ataque a la religión, sino como... Él es un payaso que se burla de la religión, pero ya se metió con la religión y con nuestra Madre Santísima. Hay que esperar a ver cómo le va. ¿En qué momento se metió con la religión? Desde el momento en que mostró sus estampitas en forma de burla. ¿No lo dijo en serio? No creo que lo haya dicho en serio. Ese tipo no lo dice en serio. Usted te lo tomó como una burla de los demás. Eso no importa cómo me lo haya tomado yo, lo importante es que no hay resultados. Y cuando tú le estás pagando a un servidor público, requieres resultados. Y no hay resultados. ¡Fuera! ¿De dónde viene usted, señor? De aquí, de la Ciudad de México. Ah, ok. ¿Es de Frena usted? Yo no vengo de mañana. Yo soy contra López. Yo también estoy en contra de López. Pero los de Frena nos han dicho que no seamos agresivos. Ah, bueno. O sea, dimite, renuncia. Es que lo traigo atravesado, no lo soporto. No lo aguanto. ¿Por qué no lo soporto? A ver, cuéntame. Mentiroso, corrupto, mentira, transmitida. ¡Que se pudra el caca! No lo soporto. O sea, si es una cuestión muy de, ya de odio, de cómo ve. Pues de todo, ¿eh? La verdad sí lo traigo atravesado. No lo soporto, no lo aguanto. Pero además, por sus políticas, por su... Por todo, mentiroso, corrupto, gasta el dinero, lo regala un dinero que no lo tiene, que no es suyo. Se pone a regalar dinero en otros lados. Cuando se necesita de dinero en el sector salud, se le pone a dar a los capos de béisbol. Y eso está loco, o sea, mentira tras mentira. Que de los, este... No hay que estudiar en el extranjero, porque eso es malo. Se pone a predicar palabras que no conoce del credo, de la Biblia. Una sarta de mentiras. No lo soporto, no lo aguanto. Informe, informe que se vaya, informe que se vaya. Vámonos. Bueno. Que se largue, que se largue ya. O sea, es una persona inepta. Cualquier persona con sentido común sabe que es una persona desquiciada. ¿Usted cree que sí se va a ir este año, si lo van a sacar? Informe, informe que se largue. Informe que se largue. Que se largue, que se largue. No quiero, al final de cuentas. Informa si te vas, 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 informa si te vas. ¿Por qué viene a manifestarse hoy, señor? Por esto no estoy de acuerdo en que si ya hay una propuesta para tomar los aforos. Y no estoy de acuerdo porque es el trabajo de muchos, muchos años de esfuerzo. Es mi ahorro y no estoy de acuerdo que lo tome. ¿Usted cree que los está poniendo en riesgo los aforos? Sí, ya hay una propuesta de que él los va a manejar. ¿Y qué otra cosa le molesta al gobierno? Pues que nos estamos volviendo comunistas. Ya somos comunistas. ¿Ya somos comunistas? Sí, pues el partido Morena es comunista. Eso en la campaña lo dijeron. ¿En qué consistiría el comunismo? ¿Qué se vería el comunismo? ¿Sabes lo que es el comunismo? Ah, por eso le pregunto. Ah, bueno, la definición de comunismo es que el Estado se apropia de todo el país y él distribuye los bienes a la gente como a él le parezca. ¿A la gente como? Como al gobierno le parezca. Y pues la muestra está con Venezuela. Ah, o sea, ¿ustedes no estarían de acuerdo en que se apoyan los pobres? No, eso es muy diferente. Yo estoy de acuerdo en que se superen a los pobres, que les ayuden para que sean mejores y para que tengan mejores condiciones de vida. ¿Cómo se debe apoyar a los pobres si no es con programas sociales? No, pues enseñándolos a trabajar. Hay un dicho que dice, no le des, enséñale a pescar. ¿O sea, el pobre es pobre porque no trabaja? No, 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 yo no estoy diciendo eso. No hay las condiciones para que se pueda superar. Ah, o sea, es crear las condiciones. Exactamente. ¿O sea, cree que algún gobierno ha creado esas condiciones? Lamentablemente no, por eso estamos como estamos. ¿O sea, quién le gusta para que sustituya a López Obrador? Cualquiera que no sea comunista. ¿Cuálquiera? Que no sea comunista. O sea, cualquiera propia del PAN, del PRI. Otra vez, que no sea comunista y que ame a México, que ame y quiera a México. ¿De los presidentes anteriores le gustó alguno? No, ninguno. Ni uno. Bueno, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz le gusta, como figura histórica. Así es. ¿Los de los recientes? No sé, tal vez López Mateos.